Trabajar de cocinero en París ya es complicado, pero hacerlo en las cocinas del Ritz, uno de los hoteles más caros del mundo, es algo al alcance de muy pocos. Pues bien, Jorge, un joven de Alicante, lo ha conseguido. Hola Jorge. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí por el mundo, qué alegría veros por aquí. Aquí estáis en unas cocinas históricas, emblemáticas, como son las cocinas del Hotel del Ritz en París. Y aquí en el Ritz, ¿un español de dónde? Yo soy de Alicante. ¿Y cómo acaba un alicantino aquí en la cocina del Ritz? Había viajado ya, he trabajado ya en Shanghái, en Londres, en Jersey, en Dublín, entonces ahora la vida me coloca en París. ¿Y qué es esto que tiene tan buena pinta? Bueno, pues esto que tenemos hoy es el plato del día, una compresión de un risotto hecho como una paella, una emulsión de azafrán y tenemos una cigala al natural. Oye, ¿cuánta gente hay trabajando aquí? Aquí trabajan aproximadamente unas 70 personas. Es triste decirlo, pero todavía la cocina sigue siendo un tanto machista. Hay todavía ciertos chefs que prefieren tener una brigada con más hombres que mujeres. Y aquí tenemos al señor jefe de cocina, Michel Kraut, mejor obrero de Francia, es campeón del Bocuse de Oro. Cuando ganas mejor obrero de Francia, pues aquí tienes esta chaquetita que demuestra ser uno de los mejores de este país, por lo tanto, uno de los mejores del mundo. ¿Te impresionó cuando entraste aquí? La primera vez sí. Mi papá tenía una cafetería en Alicante y desde ahí había empezado y entonces era el sueño de mi vida de chiquito. Era un sueño, era una meta. Ahora me gustaría volver al don Carlos, algún día, en la cafetería de mi padre, aunque soy un poco radical, que cuando la familia se jubile, mi padre, mi tío, pues quizás yo puedo seguir con el negocio familiar y hacer en Alicante todo lo que he aprendido por el mundo. ¿A qué se llama? Por ejemplo, Madona estaba aquí la semana pasada, Woody Allen. Venga, vamos a pasar a conocer un poco la pastelería. Voy a hacer aquí una clásica milhoja del Ritz. Esta receta no ha cambiado por lo menos desde 70 años. ¿Qué cuesta comer? A partir de 150 en el gastronómico, sin bebidas, hay un menú de degustación que merece la pena. La bola de chocolate que se sirve para los clientes en las habitaciones. La cajita en chocolate, los bombones en chocolate y es todo trabajado aquí. Es una bola clásica del Ritz en chocolate. A la habitación, directo. Está Michel Roth, que está preparando un plato de creación. Este está con él de un par de días, pensando. Ayer por la noche ya estaba ahí carburando a ver qué hacía. Parece simple, pero no es simple. Pero hay que tener una técnica importante para hacer estos platos. Hasta pronto. Hasta pronto. Españoles. Españoles. Por el mundo. Por el mundo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí vivo. Este es el barrio número 9. Yo pago un alquiler, pero que esta casa vale muchísimo más que el alquiler que yo pago. Dicen que cocino bien, pues al final fue el alquiler. Y una vez al mes, cocino para la señora. Este es el clásico edificio del comienzo del siglo pasado. Auténtico. Pasar. No sé si cabemos, ¿eh? Vamos bien. Apretados aquí, pero bien. Bienvenidos, españoles por el mundo, a casa. Aquí duermo yo. Hombre. Atlético te veo, ¿eh? Aquí tengo yo mi camiseta de Atleti. Y ahora vais a ver la parte de arriba, que es una de las mejores vistas, sin lugar a duda, que pueda haber en un apartamento en París. Bueno, pues aquí, como podéis ver, todo Montmartre. Esta vista no la voy a olvidar en mi vida. Esto está como el libro de Hemingway, que dice, si has vivido en París de joven, después, vayas donde vayas, París te seguirá. Estando tan bien como te veo aquí, echas de menos Alicante, ¿o qué? Sí, siempre se echa de menos la tierra de uno. Hecho de menos ir a ver al Hércules. Hacedme el aperitivo en el Don Carlos e irme al Hércules. Aquí tenéis la terraza que veis, la otra parte de París. Tienes una vista de París que parece como la película de Ratatouille. Se ve todo. Y amanece, cuando amanece, mola un montón. Vamos a hacer un buen chuletón. Mira qué cosa más buena. Nos vamos a comer y vamos a disfrutar aquí, que nos lo merecemos. A comer, colega. Madre mía. Buen color, ¿eh? Mira qué cosa más buena. La cocina siempre va a quedar como un lazo de unión entre los humanos. No importa la cultura, no importa de dónde seamos. Una buena mesa hace amigos. Bueno, atacamos. Buen provecho. Gracias. Mejor, mucho mejor. ¿Y esto? Aquí estamos en la ópera, para mí uno de los edificios más bellos que hay en París. Es un monumento histórico. 15 años de trabajo para realizar semejante monumento. Yo no me canso nunca de verlo, es una obra maestra. Hay más de 11.000 metros cuadrados aquí. ¿Me enseñas la noche parisina, Jorge? Por supuesto que sí. Vamos a descubrir esa noche, esa poeña tan famosa e histórica que tiene París. ¿En qué barrio estamos, Jorge? Estamos en el 9, que limita con el 18. Es una zona calentita, una zona roja, la clásica zona roja de París. Y como podéis ver, cabarets, sex shops, club, saunas, todo. Estas lucecitas son gatas previo pago. Es algo más en la sociedad, no es tan tabú como en España. La gente vive con ello, es parte del barrio, han crecido con esto. Aquí podéis encontrar de todo. Pues aquí, como veis, cuero, látex, lo que queráis. Bueno, pues aquí sí estáis, en el sexodrome. Sin lugar a duda, es uno de los sex shops más grandes del mundo. Cuenta con espectáculo en vivo, con cabinas, con sala de intercambio de parejas, con sauna. Como podéis ver, no está titulado como sex shop, galería de arte erótico. Muy francés eso. Sí, más, ha visto que los franceses son muy de darle su toque, ¿no? Como en la cocina, ¿no? Vamos a tomar una cervecita aquí con unos amigos. Os traigo aquí un sitio clásico, parisino, donde la juventud se reúne a tomar una copita. Qué auténtico, ¿no? Sí, bien parisino, data del 1900. A este tipo de locales normalmente viene gente entre los 25, los 40 años, jóvenes profesionales. Griego y chileno. Por vosotros, por españoles por el mundo, a disfrutar la vida. Sí, señor. Es más carito que España. ¿Una cerveza que te cuesta aquí? Entre tres y diez. Uy, 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 uy. Esto es la famille, esto es París. Vamos. Bonjour, ça va. Hola. Hola. Qué leca. Bueno, eso qué bien. Mira, 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 una cosita más buena. Esto es alcohol y la noria, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Grandes amigos, grandes profesionales. ¡España! Venir conmigo. Esto es un sitio bien parisino, como veis. Un sótano, la realidad. Aquí estamos con Jaume, un gran cocinero. Jaume. Catalán. Catalán, sí, de Barcelona. Pasar, pasar. ¿Puedo? Cuidado. Vamos. ¡A los jaloux, s'il vous plaît! Es una paella, pero en forma de Kellogg's. ¿Cómo? Esto te parece tomar la paella, pero como si fuera un desayuno. Esto es una paella, ahí donde lo veis, una paella simplemente que está deshidratada. Ya, desayunar en la noche de París. Venga. Gracias, Jorge, que vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Buen viaje. Gracias. Adiós. 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 Adiós.